Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy aprenderemos de una forma muy fácil y rápida cómo crear un grupo en Instagram. Esto desde nuestro Instagram, ya sea en iPhone o en Android. Nos iremos a la parte derecha superior donde está el icono de mensajes. Una vez estando acá, nos va a mostrar las conversaciones que hemos tenido y luego nos iremos a la parte derecha superior donde está el icono del lápiz. Entonces, daremos aquí. Una vez hayamos dado ahí, nos van a salir las sugerencias de personas con las que hayamos hablado antes y aquí simplemente vamos a seleccionar el número de personas que queramos añadir a este grupo. Luego de haber seleccionado nuestras personas, simplemente le vamos a dar en crear chat en grupo. Como pueden ver, ya se ha creado nuestro grupo. Ahora vamos a cambiarle el nombre. Nos iremos a la parte superior y aquí vamos a poner en cambiar nombre y foto. Entonces, así es como vamos a ponerle nombre a nuestro grupo y le daremos en listo. Una vez hayamos hecho esto, nuestro grupo ya está creado y el nombre también. Si te gustó este video, te invito a darle like, suscríbete a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!